¿Tú, cómo estás? Estás tan callado. Y se me hace tan raro verte callado. Es que falta algo. Es que no puedo. ¿Qué haces? Estoy... sin ninguna motivación. ¿Qué haces? No lo sé. O sea, si supiera, no lo diría. No lo sé. Te entiendo. Yo la primera semana estuve así. Y es que no sé, estoy mal. Y no sé por qué. Mi canción, no hago más que ponerle piedras encima, porque la veo más jodida. Ahora un baile que me veo horrible. Horrible. Parezco, no sé qué parezco. Es que lo que le he dicho a Vicky, es como vender algo que es que no tengo. Hátelo sin mirarte al espejo. No sé, es que no va a ir a mi vida. Y ponerme a cantar. Es que no me veo para nada. Es que eres hombre sexy. No lo sé. Pues a mí también me pasa eso. Y tienes que hacerlo. ¿Qué tienes que hacerlo? Y hacer lo que puedas con lo que tienes, con lo que te han dado, con lo que puedes hacer, y con lo tuyo, con lo que tú eres personalmente, como Juanjo. Pero, ¿cómo soy Juanjo? Y Juanjo lo tienes que traducir a esta canción y hacer el entremedio de los dos. No tienes que ser... No tienes que hacer eso. Te queremos. Quiero un cigarro. Yo también. ¡Estamos fuertes! Es que odio estar así. Pero permítetelo. Yo no soy este. Permítetelo. Pero, Juanjo, si eres también... ¿Te has visto alguna vez bajo estas condiciones? No, ¿verdad? No. Yo nunca en mi vida he tenido ocho emociones a lo largo de un día. Jamás. Y aquí no tengo ocho. Tengo... Dieciocho. O sea... ¡Eh, pastonera! Si te tienes que cerrar en el baño y llorar tú solo o estar en silencio contigo mismo, enciérrate en el baño. Qué mal, ¿eh? Y ahora el baile... Me veo horrible, tú. Que no lo voy a decir más que lo he dicho ya 20 veces, pero... ¿Cómo es? En plan... En plan sexy, que no soy sexy. ¿Qué? Te te soy de la cabeza ya. Te entiendo. Y como te entiendo, puedes hablarme. Vale. ¿Vale? Si no te hablo, también lo entiendes, ¿vale?